Bueno, aquí está la parte 2 de He Jugado Undertale, así que sigamos por donde lo dejamos. Sans estaba contando chistes malos para despistar a Papyrus, los traduciría en español si fueran graciosos en español. Bueno, que nos escondemos detrás de una piedra y Papyrus consigue usar sus dos neuronas para darse cuenta de que hay alguien, al parecer, Papyrus es un cazador de humanos. Así que jura que nos cazará y se ultra emociona porque es un humano, Sans nos da las gracias por hacer feliz a su hermano y Papyrus se pone a preparar puzles y trampas. Pero la mayoría son tremendas estupideces, también Sans nos va ayudando. Pero las pruebas son lo más lamentable que he visto, por ejemplo, la primera es un laberinto invisible la cual el idiota de Papyrus nos da la respuesta sin querer, después hasta nos hace unos espaguetis, que amable Papyrus, todo un capo. Cosa que obviamente es una trampa, así que se sorprende porque no nos los comimos. Luego Sans nos pone un crucigrama de esos que te salen en las cajas del Burger King y del McDonald's. A todo esto, Papyrus tiene una risita muy repetitiva, ya sabes Nye. Luego nos ponen la única prueba decente, una con los botones de la Play, los del juego del calamardo, si no sabes lo que es la Play y vives debajo de una piedra. Y lo último que he hecho hasta ahora, Papyrus nos da una explicación de 3 años sobre un puzle aleatorio y como deberíamos pasarlo, y yo todo imbécil me lo apunto y luego, va y no pasa casi nada de lo que dice, y bueno hasta aquí he jugado, sé que son vídeos cortos, pero entre semana no tengo mucho tiempo para hacer vídeos más largos, pero bueno, si te ha gustado, like, campanita y suscríbete, adiós. Gracias.